Siguiente Hola, hola, ¿qué tal? Xiomara, ¿verdad? Ah, sí, sí, Xiomara, Xiomara ¿Cuándo entró? Ah, perdón, ¿cuándo me vas a dar vacaciones? ¿Cuándo me van a pagar? Y esto es lo que no se debe hacer en una entrevista de trabajo El conocimiento debe llegar a todos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Expresarte Mejor En esta oportunidad vamos a compartir el tema ¿Cómo tener éxito en una entrevista de trabajo? Así que, abróchate los cinturones y comencemos Como primera recomendación, debemos aconsejarte que la primera impresión cuenta ¿Desde cuánto sabes sobre la empresa en la cual vas a llegar a la entrevista? Llevar listo tu currículum, saber sobre tu experiencia Además de tu actitud y lo que vas a mostrar Todo eso va a ser percibido por quien va a entrevistarte Es importante ir preparado Cuando hablamos de esa primera impresión también hablamos de la preparación previa ¿Te has evaluado cómo poder sostener y responder ante las preguntas de tu entrevistador? ¿Sabes las diferentes opciones y poder sustentar tu experiencia? ¿Cómo vas vestido? ¿Vas con ropa muy llamativa? ¿O vas de acuerdo a la circunstancia? Es importante que cuides tu apariencia, la vestimenta ¿Cómo vas vestido? Además de eso, recuerda que tienes que sustentar lo que has escrito en tu currículum Asimismo, el sentarse derecho va a marcar en mucho tu seguridad, tu confianza cuando estés en ese momento Además, evita movimientos como por ejemplo el cruzar los brazos el estar apoyado sobre un codo o sentarte al borde de la silla que puede demostrar inseguridad Mira bien cómo manejas tu contacto visual ¿Esto es serio todo el tiempo? Mejora una sonrisa Te muestra carisma y confianza en lo que vas a sostener Recuerda todo esto que te va a ayudar muchísimo también la percepción de quien te está evaluando en ese momento También cuida el lenguaje que vas a utilizar Hablamos de la preparación previa ¿Qué palabras vas a utilizar? No estamos frente a amigos o frente a un ambiente de confianza donde puedes fluir con naturalidad Estamos frente a alguien que podría ser tu jefe o de repente podría contratarte Por lo tanto, usamos un lenguaje más formal Sin embargo, no quiere decir serio Nuestra carisma, confianza y tranquilidad Si quieres ganar confianza y seguridad te dejamos este video Vamos con la siguiente recomendación la cual nos habla de pensar antes de contestar No nos apresuremos A veces por hablar rápido podemos perder momentos importantes en lo que podemos contestar y hablar de forma coherente No es más hábil quien habla más rápido sino quien se detiene a pensar lo que va a compartir Es por eso que una pausa será tu alidad Para poder ordenar tus ideas enfatizar tu experiencia responder de manera breve, puntual, conciso y con seguridad Eso te va a servir muchísimo Te muestra en ti preparación y profesionalismo No es necesario llenarte toda palabrería llena de un currículum que te inventas en el momento para intentar simplemente asombrar a una persona que puede asegurar con confianza lo que realmente sabe Y la verdad comunica diciendo palabras que realmente tú consideres pero además que hablen de ti No inventes cosas porque se va a notar En este canal hemos hablado muchísimo también del lenguaje corporal y ya sabes que el lenguaje corporal siempre dice la verdad Además, añadir a esto evitar las muletillas Eso que se repite constantemente que suena de manera fastidiosa en quienes nos oyen o nos escuchan Algo que también debemos evitar es el responder de manera tajante cortante o con absolutos como decir nunca o decir siempre Evitar esas palabras porque pueden hacer desconfiar a la persona que te está entrevistando También lo que debemos hacer es mostrar entusiasmo por querer el trabajo pero no suplicándolo No nos vamos al extremo Puedes mostrar tus ganas de querer colaborar de querer participar pero no nos vamos a pedirlo como que por favor deme ese trabajo sino que realmente nos mostremos capaces para ese puesto Para culminar hablaremos de cómo puedes cerrar la entrevista No te quedes con la duda Si tienes alguna curiosidad pregunta y muestra tu interés por la empresa Eso habla muy bien de ti Además cuando culmines la entrevista agradece por ese momento prestado por esa entrevista realizada Y recuerda que lo último que digas y lo último que hagas es lo que más recuerda Así que aprovecha Y como últimas recomendaciones Recuerda auto-evalúate después de la entrevista Mira los puntos positivos Lo que puedes mejorar No siempre seremos aceptados Así que no te frustres si no eres seleccionado Recuerda que siempre tendrás nuevas oportunidades Y hay que aprender de esos errores Además de eso tampoco te veas intimidado si existe una fila larga de personas por ir a esa entrevista Tú debes estar seguro de ti mismo Sentir confianza Demuestra lo que sabes y por qué mereces estar en ese puesto de trabajo Y bueno amigos Este fue el video de cómo tener éxito en una entrevista de trabajo Así que sigue todas estas recomendaciones No olvides seguirnos en todas las redes sociales Estamos en Facebook Instagram YouTube y TikTok como Expresarte Mejor No olvides seguirnos que tenemos novedades para ustedes Dale like este video Comenta Comparte No olvides suscribirte Aquí va la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de un nuevo video y contenido para tu crecimiento personal y profesional También recuerda que Expresarte Mejor tiene cursos y talleres para tu crecimiento personal y profesional como los cursos de oratoria en la modalidad presencial donde vamos a aprender a mejorar en nuestra fluidez y también controlar todos nuestros temores y en la modalidad virtual como cursos también de locución comercial Nos vemos en una próxima edición de Expresarte Mejor El conocimiento debe llegar a todos Dios mío Estas entrevistadas que me tocan Ojalá una buena pues por ahí Siguiente Buenos días señorita ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Siéntese por favor Gracias Si es Mara ¿verdad? Sí, si es Mara Mucho gusto Este es mi CV De verdad estoy muy agradecida por la oportunidad que me está dando aquí este entrevista Gracias por seguir hasta esta parte del video No olvides que Expresarte Mejor tiene cursos y talleres para la mejora en tu comunicación como nuestros cursos de oratoria y locución comercial Recuerda que Expresarte Mejor tiene contenido interesante para ti Y esta vez por quedarte hasta esta parte del video te vamos a dejar que escribas en los comentarios cuál ha sido tu experiencia en alguna entrevista que hayas tenido Escribe en la casilla de comentarios que voy a estar leyéndote de forma muy atenta Como siempre te recomendamos este video para tu crecimiento personal y profesional y esta lista de reproducción con más videos de Expresarte Mejor Y recuerda comparte porque el conocimiento debe llegar a todos